El tráiler volcó en la colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero, el centro de comando. Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital mexicana informó que debido al incidente se registra afectación vehicular en dos carriles de la avenida León de los Aldama, en la colonia San Felipe de Jesús. Autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar avenida Gran Canal como alternativa para circular. ¡Suscríbete al canal!